Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video ¿Quién se te cuenta de que aquí hicimos un video? ¿Quién se te cuenta de que cuando recién iniciamos y aquí hicimos un video? Es cierto, fueron... Hoy estás bien gorda Bueno, el detalle es que volvimos, vamos pasando aquí en la carretera y encontramos el túnel número 5 Si venimos para acá, es el primero, va a que uno beba Pero en realidad se encuentran de ahí arriba 1, 2, 3, 4 y 5 Pero como lo mismo vamos para arriba es el 5 Pero aquí sí pasan trailers con ganas Hola, vamos a contar una historia ¿Vos me contaste? Ahí sale una niña ¿Una niña? ¿A medianoche? ¿Y se le aparecen civil? Sí, así me contaron a mí también Fíjate que dicen que ahí en medio... Bueno, dicen que a los traileros les sale y que ahí en medio les sale una niña de blanco, dicen A ver señales allá Espero saber qué tan cierto será Allá viene el trailer Miren, por la orilla Miren, pasar a las 12 de la noche por aquí, Sofía, miren No, ni que me pare Miren Y es bien solo todo aquí ¿A medianoche? ¿Qué? ¿A medianoche? ¿Ah? ¿Ah? También el trailer ¿Ah? 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 asustó ese carro vamos a ver ahí adentro ay dios guardia tenemos si es que si da miedo me da miedo miren quítate allá viene un gran tiler a ver cómo abrieron eso gente dice que hiciera un pacto aquí para doblar avión en sus túneles pero a ver comenten las historias bueno ahorita vamos a pasar el túnel número 5 el que les acabamos de mostrar miren miren así oscuro miren son pura piedra miren este es uno de los más largos son 5 miren túneles del litoral y nos vamos pasándolo ven ahí estamos ya les vamos a mostrar el otro miren ahorita bien bonito se mira todo bien verde porque como estamos en la temporada bueno muchachos todavía no falta llegar a los otros túneles estos están lejos estos ruidos pero aquí vamos miren que bonito todo verdecito eso es lo bonito de en el invierno ajá ya les vamos a enseñar la línea de la playa para cuando vengan ustedes por aquí ven vengan por esta calle para que pasen todos estos túneles y esta calle vamos a ver Yo creo que ya vamos llegando al otro túnel Ya huele a pescado Se siente el olor a pescado Como aquí a la pared está la playa Ya les vamos a enseñar a dónde sale la playa Bien bonito Ahí está la playa Miren que restaurante para comer Miren 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 Ahí está la playa Ya llegamos al otro túnel Este es el número 4 Vamos Miren ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya! Cuidamos a un otro, ¿ok? Es solo solo en el restaurante, ¿eh? Acá es el número 3, miren, ¿eh? Este es más chiquito. Ya está ya lento. Ah, pues no, yo no voy. Yo quiero tomar agua. Mira, a ver en qué cámara estaba grabando vos. ¿Por qué? Cámara lenta, decir. No, peligroso. No, no voy. Más que ahí nos hemos quedado mal, vámonos. Vaya, miren, este es el número 2, este es el más largo que hay. Este jodido sí está cholo. Ay, estos espetillos, miren cómo van ahí, pues. Vétale, ahí vamos. Vaya, este es el número 2. Bien. ¡Vamos en medio de la tierra! ¿Se imaginan cómo habrán hecho para hacer estos hoyos? Imaginen si un terremoto ahorita aquí quedamos. ¡Ja, ja! Yo guardé. Aquí es donde dicen que venga una niña, así, con ropa, a medianoche una niña de blanco, vestida de blanco, con ropa blanca. Dicen que aquí se mira. Pero a la vez, va. Así es, piensa mucho, ¿qué? Aquí sale la niña, miren. Es que es grande, miren. Y no hay la encobada. No hay la encobada. Hasta unas pilitas han hecho, miren. Oh, Sofía, ¿ahí es? No, pero Sofía no paró para tomar agua, miren. Dicen que se rejuvenece la gente cuando toma agua de ahí, porque es agua pura. Uy, ya me dormí muchas, van a creer. No, ve, el teléfono se me bloqueó y esta Sofía nunca, nunca me lo desbloqueaba. Mira, mira como cae agua ahí, ve. Este es el número uno. Vaya, después de media hora va a aparecer la Sofía, miren. ¿Verdad, Sofía? Después de media hora va a aparecer la Sofía. Oigan, ¿cómo le tiran besos a la Sofía? Cuando me beso, va. Ajá. Ahí va la Sofía, ¿eh? Vaya. Ah, sí, sí, hombre. Ahí va la Sofía, ¿ves? Para los que no conocían a la Sofía, ella es la Sofía, presentate. Hola, chicos, yo soy Tapierri. No, chicos, gracias por ver el video. Oye, a mí me da miedo, oye, como cae el agua. Yo quiero ir a ver agua, a ver si puedo tomar agua ahí. De qué rato vengo con una gran sequía. Y no he tomado agua, te dije que... Mira, ve, en el número dos, de este lado... ¡Ay! Ya hay una cosita, vi. Venite. Durante. Durante. No fregues, yo no voy a ir más adentro. ¿Y por qué te da miedo? Es bosqueoso, literal, como decís vos. ¿No? Allá, mírenme. Ahí está una cosita. Pero mira, yo venía atrás y yo no me di cuenta que ahora salió la bichita que vos decís. ¡Hola! Vamos más. ¡Hello! Venite. ¿Cómo que te vas a jalar la cipotilla para allá adentro? ¡Qué oso! Hacer la despedida acá, papá. ¡Papá, papá! ¿Cómo me llevaste? Bueno, no viene el carro ahorita. Mira, apúrate. ¿Ahí es? No, hombre. No viene. ¡Papá! Este es el túnel número uno. Ahí está la cipota. ¡Bueno, chicos! Esta es la que aparece a medianoche, dicen. ¡Ay! Bueno, chicos, espero les haya gustado este video. Comenten si usted alguna vez pasó por esta carretera. ¿Ajá? ¿Poto? ¡Qué miedo! Y nos vemos en un próximo video. ¡Cuídense! Yo voy a ir a ver si hago ahí. Así que no puedo cambiar porque tengo que ir a tomar agua. En serio, llevo sed. ¡Mirame! Allá estaba diciendo un señor. Allá por allá. Si las niñas se bañan en esa agua, vos vas a tomar así. ¡Qué oso! Estaba diciendo un señor que dice que esa agua rejuvenece. ¡Ay, no! Por eso querés ir, niño. ¿Tiene carro? ¡No! ¡Muy entera! ¡Una tisilla! ¡Antonio! ¡Mira dónde está allí! ¡Allí ve! ¡Hay algo! ¿A dónde? Por allí. ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! Miren muchas Como es que ese túnel puede estar En medio de esta roca Desde allá lo comenzaron a abrir Y poco a poco más Y hasta aquí Ya nos vamos chicos